Lista Natalia Arias, tres minutos, por favor. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy brevemente quería referirme al contexto en el que se está desarrollando este debate, sumamente importante, y además quería agregar algunos puntos. La posibilidad de agregar dentro de la propuesta realizada por el Ejecutivo, que sea a través del Consejo de Seguridad Pública que se realice el pedido específicamente por parte de la policía, en realidad es posible en este momento gracias a la gestión legislativa reciente que incorporó el Consejo como tal. Ahora le corresponde a este pleno no sólo considerar la propuesta que nos permite tener en este momento la comisión ocasional, sino que además, en ese sentido, también considerar el fortalecimiento que le correspondería a este cuerpo del que valga la ocasión, también es importante mencionar que a través de su persona en este momento forma parte también la Asamblea Nacional. Esto agrega además la posibilidad de ir zarajando algunas dudas que se iban presentando en el camino, y dicho sea de paso también el hecho de que sea a través del Consejo, que es plural en ese sentido, también aminora las posibilidades de que se produzcan hechos como los que registran nuestra historia reciente, y me refiero muy puntualmente al 30S. También es importante mencionar que, dado que vamos a debatir próximamente también la codificación del COIP, y esto a su vez nos va a permitir darle muchísima mayor definición a los conceptos que giran en torno al crimen organizado, también es importante en ese sentido que se consideren los datos que se pueden obtener por parte de la Fiscalía. Y me refiero muy puntualmente a aquellos que en este momento lamentablemente llevan la delantera, y estoy hablando de las sustancias ilícitas, del tráfico de sustancias ilícitas, de la misma forma la tenencia y porte de armas, y por supuesto, de forma reciente, el secuestro. Entonces, estos son puntos que no se pueden obviar, y de la misma forma hay que agregar a esto el hecho de que este legislativo tiene la responsabilidad de dar viabilidad a la reforma como tal propuesta por el Ejecutivo, sin retirar, sin desnaturalizar el rol histórico que han tenido las Fuerzas Armadas para poder colaborar con la seguridad interna en este sentido que es la propuesta en este momento. Sigue siendo el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional a aportar a la atención inmediata a estos puntos que son de interés nacional. Gracias. Gracias.